La información de la que yo dispongo es que en la Cámara de Diputados nadie recibió a ningún grupo o personas que tengan o que se presume que tienen vínculos con el crimen organizado. Que yo sepa, tampoco hubo ninguna solicitud formal de nadie para que en esta Cámara de Diputados se recibiera a alguien con esas características. Normalmente las solicitudes para que recibamos a alguien, ya sea de manera individual o en grupo, llegan a la Junta de Coordinación Política o, en su caso, a la Mesa Directiva, dependiendo con quien se quieran reunir o con diputados en lo individual o en una reunión colectiva, como lo han hecho otros grupos. Vinieron los consejeros electorales antier, vinieron los consejeros de los institutos locales, vinieron los maestros en su momento y así podría señalar muchos ejemplos. Yo no tengo conocimiento de ninguna solicitud o algún encuentro con estas personas, particularmente con los que se dijo en los medios que fueron al Senado de la República. Entonces, aquí yo les digo no. ¿Qué les diría con respecto a lo que dijo la Senadora? Con mucho respeto. Si hay esa información y ella sabe quién los recibió, a dónde llegaron o quién los trajo, sería muy prudente, muy pertinente que dijera ella quiénes son los que los recibieron, porque si no se genera confusión. Nosotros sabemos que fueron al Senado que pidieron ir al Senado de la República. Si alguno vino aquí y ya alguien los recibió o alguien solicitó o alguien le solicitaron y los recibieron en la Cámara, que precisen quién y cuándo. De lo contrario, se queda un asunto de rumor o solamente en esta lógica de querer repartir la carga. Que yo sepa, no. Porque además en el Senado no solamente lo recibió la Senadora Mendoza, sino que lo recibieron varios senadores. La lista salió publicada en un medio nacional, tanto del PRD como del PRI y el PAN. Así es que, pues no solamente es un asunto de la Senadora y yo creo que es un caso ya muy conocido. Inclusive, algunos de los personajes señalados que ingresaron al Senado, después anduvieron dando entrevistas y conferencias de prensa. Entonces, pero aquí en la Cámara, excepto que haya sido una reunión privada o no sé cómo, pero yo no estoy enterado ni oficialmente ni de manera informal de que eso haya sucedido. A ver, primero supongo que el doctor Mireles, cuando hace estas afirmaciones que tiene la información precisa y él seguramente lo está haciendo o debe de hacerlo, de entregarle la información precisa a las autoridades, porque si no se quedan también en puras declaraciones mediáticas y eso, pues no ayuda a que se vaya al fondo del problema. Segundo, no solamente es una versión del doctor Mireles, es un secreto a voces de que hay este tipo de extorsiones a los municipios, de cuotas mensuales, dependiendo del tamaño del municipio, en que ir a entregar su cuota, pero también estos rumores, yo no tengo los elementos para confirmarlo, pero estos rumores de que los propios grupos delincuenciales les hayan puesto al tesorero, al de obras públicas, desde luego era muy evidente al de seguridad pública, pero que el giro de estas actividades ilícitas se han trasladado, pues al tema de los recursos públicos, que se ha convertido en una fuente muy importante de financiamiento de las actividades ilícitas. Entonces, este riesgo, pues obvio que está latente, bueno, hay expresiones, confesiones de presidentes municipales, pues de que viven en el acoso permanente y que tienen que hacer obligados, la mayoría, pues acaban haciendo o atendiendo estas presiones de la delincuencia. Esto es muy grave, porque imagínense ustedes que con recursos públicos se esté financiando la delincuencia y uno entiende que los alcaldes lo puedan hacer presionados, pero al final de cuentas es un recurso que debiera destinarse a atender los servicios de la población, a proveer de agua, de electricidad, de drenaje, cualquier obra que requiere la población, que se les esté entregando a los delincuentes. Esta es una cosa que la autoridad no lo puede permitir, porque luego en el pecado va la penitencia y lo cierto es que a veces por la ambición de llegar a un cargo público, pues acabas consintiendo cosas que no debes consentir. Entonces, tampoco sé quiénes lo consintieron, pero por las cosas que suceden, pues pareciera ser que fueron muchos. Si lo hicieron por voluntad o lo hicieron obligados o simplemente dejaron pasar o se sintieron complacidos de que estos personajes les hayan dicho que ellos los iban a dejar ser. Ahí está el testimonio del alcalde de Chinicuila, que aparece y publicado el día de hoy. Entonces, cosas como esas sucedieron en el Estado, pero no solamente en el ámbito municipal, pues fue público y conocido que este fenómeno también se dio en el ámbito estatal. Entonces, pues imagínense ustedes la gravedad de la situación, pero no me extiendo más en el tema. ¿Qué te diría? Ahora corresponde a la autoridad ir a fondo en el tema, porque si no van a fondo en el tema, esto es como la yedra, ¿así se dice? ¿La hidra o la yedra? La yedra, la yedra, esa que le mochas una rama y le sale otra. Entonces, pues nomás van a pasar cosas por encima y no se va a resolver el problema de fondo. Ahora, la parte principal es cómo se atienden las demandas ciudadanas. Destaco una propuesta, un anuncio que hizo el presidente ayer que me parece muy importante, que incluso yo se los he estado reiterando, lo propuse yo cuando fui, cuando competí por la gobernatura, que había que darles becas de inmediato a los jóvenes para incorporarlos a las actividades, sobre todo a la parte de la educación. Ayer el presidente anunció 350 mil becas para Michoacán. Bueno, ese es un anuncio que a mí me parece muy importante destacar, porque además yo estoy convencido que esa es la única ruta por la que vas a poder mantener a muchos jóvenes que se mantengan en la escuela y que encuentren otra expectativa. De que si con el anuncio ya se resolvió, no, no, porque el problema es muy añejo. Esta mezcla que se generó de delincuencia, religión, demandas sociales, política, pues es un cóctel que para desarticularlo no va a ser de la noche a la mañana. ¿Cuándo empezará a dar frutos? Cuando los ciudadanos empiecen a sentir confianza en las autoridades, cuando la autoridad se gane la confianza de los ciudadanos de que se están atendiendo sus problemas. Llegamos al grado en donde los ciudadanos no recurren a la autoridad para resolver un problema, recurren a los grupos delincuenciales para que les hagan justicia. Eso se tiene que acabar y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Las inversiones, muy importantes, que se hayan anunciado, pero lo más importante es que aterricen y que empiecen a verse en los hechos. Eso es lo más importante. Y habrá que hacer otras inversiones. Por ejemplo, hay que desarrollar un polo turístico en la costa michoacana. Tenemos 220 kilómetros del litoral, no hay un solo punto con un muelle para la pesca o para las actividades y aprovechar las riquezas del mar y no hay un solo polo de desarrollo turístico en toda la costa michoacana. Si revisa uno toda la costa del Pacífico, en unos hay hasta dos o tres y en Michoacán no hay uno solo. Por citar un ejemplo, las obras de infraestructura en materia hidroagrícola, en materia de carreteras, en materia de hospitales. Es decir, está muy completa la propuesta. Ahí es donde se tiene que incidir y en dos rubros adicionales. El tema de la educación y el tema de la salud. En esa región se tiene que priorizar el tema de la educación. Pero no solamente la educación que imparten los maestros y las maestras en el aula, con los programas ordinarios, sino tiene que irse más allá. Programa masivo de deporte infantil y juvenil, urgente. Programa masivo de cultura, de rescate de tradiciones, de cuestiones artísticas, que además en esas zonas se da de manera natural y en lugar de que hoy aparezcan muchos grupos o bandas haciendo canciones que se convierten en apologías del crimen, pues que estén pensando en otras cosas. Bueno, primero es un reto mayor generar condiciones en Michoacán, como en muchos estados de la República, para que nuestros paisanos puedan regresar, si así sean a la tierra. No es un asunto sencillo porque la migración de michoacanos y de mexicanos de otros estados tiene una larga historia, que va más allá de los 150 años y que hay muchos lazos familiares y una serie de vínculos de distintos tipos, familiares, de amigos, de recursos, en fin, son muchos. Eso, aunque se generen las condiciones, yo creo que muchos preferirán estar allá, pero que haya la posibilidad de que los que quieran lo puedan hacer y regresar. Ese es un reto del Estado mexicano y es un reto para Michoacán, que es el Estado que más migrantes tiene. De acuerdo a la proporción de la población, es Zacatecas, pero en tamaño es Michoacán, por decir, en cantidad de migrantes es Michoacán. Bueno, entonces hay que atender eso, sin duda es un reto del Estado de Michoacán y es un reto del gobierno de la República. Se garantice la seguridad en las comunidades y los municipios, sobre todo los que están en crisis, no hay razón para que haya gente armada al margen de la ley, porque entonces es una mezcla que no vas a saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y eso es de alto riesgo, porque además, y eso ya está sucediendo, de que hay muchos que se hacen pasar por autodefensas, para que tengan consideraciones con ellos, y eso pues también es muy riesgoso. Quienes han dicho, cosa que habrá que revisarlo con cuidado, porque nuestra vocación por estar en contra de todo, luego decimos que, pues que eso no es cierto, que eso ya estaba. Entonces hay que revisarlo primero, y dos, yo soy testigo, porque soy de allá y conozco, que una buena parte de lo que se anunció no está en el presupuesto. Entonces, incluso la preocupación de que por la cantidad de los recursos habrá que pensar en algún ajuste al decreto, porque hay que reasignar recursos que evidentemente no están presupuestados.